bueno amigos bienvenidos a música del ático arrancamos nuevamente con esto de los sueños cumplidos no y de ponerle carne y hueso a los pósters que tuve por lo menos yo y gran parte de mi generación en el cuarto y querer a alguien sin conocerlo personalmente y querer y desearle lo mejor y saber cómo nos ayudó en la vida a través de su música y su arte el señor miguel cantillo música del ático gracias miguel por estar acá gracias por invitarme un placer y a disposición que habrá una alegría total recién estacionando el auto veníamos con miguel y me pareció algo surrealista no venir por la autopista con miguel cantillo hablando de la vida y la verdad que un placer absoluto y ese ese cariño y ese amor por la música no sólo pedro y pablo sino sobre toda la carrera de miguel cantillo que abarca varias recas yo también te la pasé a vos sí 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 que es que yo creo que es un tipo de música que si usted es cierta sensibilidad y también el hecho de ser de buenos aires creo que eventualmente te toca te conmueve porque como como pasa con el tango en cierto modo de que en un momento te llega la la música es pedro y pablo en un momento te llega y justo el otro día estaba viendo encontré un youtube de casualidad en un vídeo de yo vivo en esta ciudad con ambientado con todas imágenes filmadas en super 8 del 81 en argentina y era una cosa como para ponerte a llorar porque te come ni siquiera yo viví esa época pero así te moviliza con una imagen tan nostálgica que es lo que te genera la canción y que impresos anterior a eso claramente sí sí es como escuchar un tango de otras épocas inclusive tiene un bandoneo claro un tremendo le da una con un sabor y esa fue la idea del arreglador jorge calandrelli que fue ocurrente porque no era una cosa usual en mezclar en ese momento cosas del tango con las cosas de la canción popular y bueno le dio el sabor ese entonces claro es una foto digamos una película de de los años 70 sí 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 pero ya que estás en la ciudad yo no podía entender cómo alguien puede cantar con tanta dulzura el hecho de que le cortaban el pelo de prepo en la cana y que la sociedad gran parte medio te despreciaba y él lo canta con un amor que tendría que salir la cosa heavy metal y él lo canta con es que el sentido del humor que tiene el disco en sí en sí en sí tu carrera es tremendo sí yo creo que hay mucha influencia de este cantante como mariana walsh jugando con eso claro era muy poética y a la vez tenía canciones infantiles o canciones para adultos pero con mucha con mucho humor y bueno nos influyó bastante en las composiciones esas sí realmente sí porque nosotros eh a veces es medio difícil explicarle a las nuevas generaciones a las generaciones a la como se llaman los millenials sí a la generación zeta la generación esta lo que era algo que vos sufrís tu generación sufre mucho más que la mía que yo vengo después que vos que es el hecho de la censura posta no el hecho de que te jugabas el pellejo totalmente y yo creo que vos cuando empezaste no eras plenamente consciente de eso no no en general nuestra generación no era consciente de que iba a haber un como una especie de respuesta de parte de las autoridades a cualquier libertad que nos amáramos o sea expresiva o estética o de lo que sea al principio pensamos bueno vamos un poquito a jugar a la rebeldía a marcar lo que no nos gusta todo pero la verdad que no pensamos nunca que iba a generar una una oposición tan dura no como la que tuvo toda toda la expresión te diría que no solo musical plástica teatral literaria todo fue como un plan de tratar de eh domesticar a toda esa generación es el mayo francés cuando dicen hagamos lo imposible no es un poco subvertirlas y además acá sin siquiera conciencia de de un gran parte de estar haciendo eso sino más bien que salió natural ese tipo de reacción sí 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 fue todo muy espontáneo y aparte no no lo inventamos acá era una cosa que estaba pasando en todo el mundo en todo el mundo y estábamos muy atentos a lo que pasaba en europa en eeuu en los centros más poblados porque venía a través de los contenidos claro tipos como bob dylan o como crossby steece y nash eran grupos que escuchábamos no solo las canciones de la música sino estábamos atentos a los contenidos de la letra claro vos sos el primer artista de tu familia o había otros artistas eh no en realidad en mi familia eran amantes del arte se escuchaba mucha música y de todo tipo pero más que nada los mayores eran eh afectos a la a la música clásica a la ópera a ese tipo de y mi padre también y mis hermanas eran más de música popular y por ese lado me relacioné con la música popular del momento Nat King Cole toda esa gente que que eran muy buenos intérpretes pero no había artistas así de de oficio digamos yo fui el primero y más que nada porque y mi hermana María José porque nuestro padre nos nos regaló una guitarra cuando teníamos 10 11 años y y ahí empezamos a canalizar todo lo que venía eh de de la movida de los Beatles que fue muy importante para para mi generación porque fue como que crecimos con eso no 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 los primeros discos de los Beatles teníamos 12 años entonces ahí fue una un aprendizaje y a la vez un fanatismo y había una cosa muy generacional que nos llevó a a tocar en la guitarra eso había también una tendencia a tocar folclor en la en la familia no o sea en la nuestra todavía no pero había eh sí íbamos a las casas de gente que tenía su grupo de folclor o sea ese cuarteto de folclor esta en los años 60 fue muy fuerte la la movida folclórica y por ahí entramos a la guitarra aprendimos la samba primero eh y y los boleros y y de repente aparecieron los Beatles y entonces canalizamos la 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 guitarra por ahí viste que en la década de 60 las mujeres iban a corte y confección y los chicos a folclore era medio sí el de modo del momento pero tuvimos la oportunidad de hacerte en pandemia una nota eh telefónica acá en música del ático y eh vos vías una casa en Belgrano sí la casa era muy musical sí y vos de chico jugabas es decir en en el tiempo beatle o algo frente al espejo a que ya eras un músico con un palo de escoba con lo que sea no con esa viola que todavía no sabías tocar antes que eso mucho antes que eso cuando era muy chiquito jugaba a ser director de orquesta no sé agarraba una batuta un palito sí y escuchaba la música de Beethoven de Bach de de Chopin que eso escuchaba en en casa mucho pero me 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 enganchaba muy fuerte con con las sinfonías de Beethoven y eh al hacer toda esa mímica y eso a veces en soledad a veces con con frente a a mi madre y sus amigas que se se sorprendían del personaje ¿no? y y y realmente me me metía hasta el punto que te digo que hoy pongo una sinfonía de Beethoven y me me pega muy fuerte ¿no? o sea me 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 hace recordar todo eso después eso claro fue como que lo canalicé por la guitarra pero era una relación con la con la música muy muy fuerte no llegué a ser la la mímica del palo de escoba pero inclusive fui director de orquesta muchos años ah bueno ahí está ahí está la cosa de una manera que se afectó más profesional sí claro bastante más profesional claro yo lo fui al rocker y él estaba en la música clásica todavía sí sí y cuando aparecen los Beatles cambia cambia las ruedas de juego ¿no? claro porque los Beatles tenían una una pequeña relación con la música clásica viste temas que George Martin hacía arreglos que 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 dignificaban las baladas y de repente escuchabas un una orquesta una cosa barroca bueno entonces eh bueno toda la información que tenía de la música clásica pasó a canalizarse en eh los Beatles y otros grupos también porque en realidad los Beatles dispararon una cosa que que fueron muchos grupos ¿no? que nosotros los consumíamos todos ¿no? y llegaban los discos llegaban los discos y después empezaron los los discos nacionales ¿no? a recoger ese ese desafío empezó Lito Nevi a los gatos y y bueno eh fue como una consecuencia claro en el colegio de Nervidero cuando aparecen los Beatles o o era en el barrio algunas personas o fue algo es decir generacional para todos que les trabaso los Beatles si fue algo eh que gradualmente fue eh eh apoderándose de diferentes clases de personas porque yo me acuerdo que al principio en el colegio éramos los raros los fanáticos de los Beatles ahí paseaba ahí ahí se planteaba si vos es el rarito si si era un grupito de 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 fanáticos de los Beatles que teníamos todo todo la información y nos juntábamos en recreo a hablar de los Beatles y eso pero eh poco a poco yo veía que eso iba a abarcando cada vez más cantidad de gente más Edge y y al principio te puedo decir que había un único compañeros de galicia que me decían, no, los Beatles son mejores los Mackie Max y ahí empezaron las peleas para los que no saben los Mackie Max era un grupo vocal que había acá, que cantaban jazz pero muy eran buenos cantaban bien, pero era una cosa muy antigua eran hijos de un músico americano que vivía acá, que se llamaba Don Dean y que tenía una musicalidad pero claro al principio se confundía un cuarteto, vocal, los Beatles que venía a vendernos algo que no conocíamos y poco a poco fue abarcando más gente, más gente, hasta que al final claro, todos querían formar un grupo así y se formaban en los colegios y la Beatlemania copó ¿A qué colegio das, Miguel? Yo fui la primaria a un colegio del Estado que se llamaba ahí Granadero de San Martín que es en la Avenida Libertador y la segunda al San Agustín un colegio de curas ahí en la calle Las Heras y después no estudié más ahí me abandoné el estudio en San Agustín seguramente como y sufrido ya a lo mejor en otra escala era el tema del pelo y todo eso ¿no? Sí 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 no era demasiado porque tampoco vos fijate yo terminé la secundaria en el 67 o sea que todavía no había no había la creación eso empezó en el 69 70 empezó la melena pero bueno lo que sí eran los curas eran muy atentos a que uno fuera alineado ¿no? o sea el vestido con la corbatita y todo pero no tengo ningún mal recuerdo de esa época inclusive mantengo amistades de esa época y y agradezco porque realmente hoy día hay mucha mala información información real sobre lo que hacen algunos curas ¿viste? y entonces yo agradezco haber estado en un colegio que se me trató bien nadie nunca hizo nada que me deje un mal recuerdo y claro es porque realmente la verdad que a veces yo voy ahí y a reuniones de exalumnos y me dicen que raro vos por acá y dicen sí pero me trataron muy bien mira hoy día que los curas hay abusos de menores y cosas terribles ¿viste? no yo tengo que agradecer haber estado 5 años estudiando en un lugar donde me trataron bien y me permitieron desarrollar lo que yo quería claro lo que pasa es que viste que la historia es pendular a veces van de que son todos buenos y ángeles y emisarios de Dios son la basura más grande y en el medio tenés todos los grises claros y oscuros de que la vida ha habido curas maravillosos yo estudié me formé con salesianos en la confirmación y con un grupo que a todos llamaban aventura en San Isidro y era gente buenísima y con muy buenas intenciones y todo después está lógicamente lo otro son las excepciones que saltan a la vista las emergentes de la de la maldad digamos pero no en general son gente que educadores digamos que hacen las cosas bien y se gasta conocer muchos de esos de esos curas que bueno evidentemente han dejado la vida ¿no? por el prójimo ¿no? sí, sí el arquetipo para mí es el padre Mujica que se llamaba Carlos Mujica pero de segundo nombre se llamaba Carlos Francisco Mujica y de ahí se me ocurrió la canción el padre Francisco claro porque el padre Francisco digamos era un personaje que ficticio pero que estaba tomado de una realidad de muchos sacerdotes del tercer mundo que muchos de ellos murieron y que activaban digamos la oposición a a lo que el padre Mujica llamaba los cuatro piolas él decía que este país se lo habían repartido entre cuatro piolas lo definía de una manera muy el país se lo repartieron entre cuatro piolas y bueno eso le costó la vida decir esa verdad claro pero Pedro y Pablo cantaban padre Francisco y después Rubén Blá desde el otro lado cantaba el padre Antonio su monaguillo Andrés ¿no? claro y es el mismo cura dejando la vida literalmente por el más necesitado ¿no? el concepto de eso es que realmente lo dieron todo 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 ninguna duda y lo llegaste a conocer y me contabas que tocaste ¿no? una vez una vez organizó esto es mitológico porque organizó una especie de festival para la gente de ahí de la villa arriba de un techo de una casa de una construcción que tenían en la villa y entonces me dijo veniste con los músicos y yo fuimos papo espineta pero no me acuerdo quién era el batero y bueno y se armó una zapada tremenda tremenda y estaban improvisando rock and roll arriba del escenario papo espineta ¿te acordás el año? yo creo que ya en el 72 habrá sido la época de la búsqueda de la estrella de espineta que estaba mucho con papo antes de pescado claro sí se llevaba muy bien y aparte disfrutaba mucho improvisando y el batero debe ser pomo o la camalla de ahí no sale sí sí yo creo que estoy pomo pomo puede ser o blanco el famoso y ahí tocaste vos con ellos sí bueno nosotros tocamos con Pedro y Pablo primero cantamos nuestras canciones y después subieron ellos y llegaron una zapada una zapada larga y yo me acuerdo todos la gente en su mayoría eran bolivianos que vivían ahí en esa y en esa fiesta se habían vestido todos con los trajes típicos de colores gorritos todo muy muy como se llama aborigen digamos eran todos inmigrantes bolivianos mirando la zapada de papo como si fueran extraterrestres no podían creer los tipos y realmente después subía Mujica y dice el pueblo unido jamás será vencido y bueno su alocución típica y así tenemos que estar unidos porque así no nos van a poder dominar bueno para mí fue una cosa casi un sueño ver esa imagen y tan inesperada un trío de rock tocando arriba de un techo en una villa miseria realmente fue increíble que bárbaro cuando me dijiste arriba de un techo me apareció la terraza de los Beatles viste tocando en esa famosa terraza que tocaron en vivo y ellos tocando ahí porque me imagino que la cana no habrá hecho nada fue una fiesta para la villa no había cana en ese momento y la gente se comportó bárbaro porque muchas veces hemos hablado con algún músico que por ejemplo en la época de la vuelta de Perón había unos conciertos que organizaban el Frejuli con todos los músicos de acá y los músicos no tenían demasiada idea políticamente iban y tocaban hacían su show era como que la música estaba por encima de todo los invitaban a tocar a un corso lo que sea es un festival y tocan incluso me acuerdo de un festival que había que tocaba a un flaco que se llamaba Juan Domingo claro un cantante pop y estaban por ejemplo los gatos y tal y tal y tal y de pronto Juan Domingo lo que pasa es que Pedro y Pablo nosotros los que venimos de la otra generación nos como se llama nos formamos es decir no podemos entender cuando yo te fui a ver a vos en el 82 y voy saltando cosas que hicieron tres conciertos a tope en obras sanitarias que después salió el famoso disco que sale en 83 corregime si me equivoco nosotros no sabíamos si ibas a tocar la marcha de la bronca porque estaba prohibida y porque en algunos lugares no la podías tocar porque terminabas literalmente preso no era que te decían la próxima vez no la toque ibas en cara o una asunción económica y estamos hablando de la dicta blanda ya no estamos hablando de la que te comiste vos en los 70 que eran mil veces más jodidas era complicado entonces para nosotros porque no era una alegoría cuando me acuerdo que hay un tema de espineta que se llama las golondrinas de plaza de mayo de invisible ¿no? y cuando dice y si verás verás que solo vuelan en libertad no en el 76 era toda una alegoría de la libertad ustedes iban al vuelo y lo cantaban con nombre no con nombre de apellido pero es decir apremios ilegales si si menos metafórico vamos al hueso ¿no? a lo que hay que decir y vos fíjate que los apremios ilegales que eran los edictos policiales y además los apremios ilegales continuaron vigentes en Argentina hasta mediados del 90 lo cual vos fíjate lo represor que no más allá del aparato que fue nuestra sociedad que se llevaban en cana a una persona por estar vestido con la ropa diferente al sexo de origen o sea era el segundo F que llevaban en cana a un travesti y se comía 30 días de cana pero eso pasaba en la década del 90 no era que pasó en el 76 bueno el 66 ¿me entendés? no entonces vos fíjate lo fuerte que es Pedro y Pablo para nosotros como como grito de alerta como voz de punta de lanza y yo no sé si vos sos tan consciente de eso Miguel bueno soy consciente en el sentido de que estoy aquí cantando las mismas canciones vamos a hacer un concierto en el que vamos a revisar todo ese material y aparte vos decís que todo esto ocurrió hasta los 90 yo diría que en gran medida ocurre actualmente claro es verdad o sea porque hoy día en un protocolo de Patricia Bunrich se llevan a un tipo un vendedor de algo se lo llevan en cana y no sale por ahí claro no sale o alguien que está manifestando se lo llevan y no te digo que lo torturan pero lo ponen en una situación de privación de su libertad que es indignante 2024 claro o sea tenemos todavía ecos de lo que fue toda esa época porque como vos decís la sociedad era cómplice y todavía hay una gran porción de la sociedad que es cómplice cuando se reprime cuando se priva de la libertad y prefieren callarse y ni hablemos de la justicia o sea como así que estamos para seguir cantando lo mismo y porque creemos yo creo personalmente que hay una un regreso cíclico de cosas en este país cada tanto vuelven vuelven a pasar cosas que pasaron y a veces peor en alguna medida totalmente más orquestado claro siempre está más pensado detrás está la mano negra que es la que arma todo y a veces se refina con el paso del tiempo y lo hace de una manera más eficaz pero bueno estamos los que estuvimos estamos y contra eso que está hablando Miguel y que bien la corrección de que 30 años después a lo que yo decía sigue estando los mismos males y los mismos enemigos a lo mejor la maravilla que tenemos es que vuelve Pedro y Pablo y la maravilla que tenemos que el 25 de octubre van a estar en el Ateneo y es un placer absoluto tenerlos ahora como de vuelta a los aliados que siempre fueron están acá ¿me entendés? entonces viste que a veces con los artistas yo siento que cuando se fue Lennon o se fue Espinenta yo sentía que el mundo estaba un poco más desprotegido yo siento que con Pedro y Pablo el mundo está un poco más protegido ¿me entendés? entonces tenemos ese halo de protección de decir están de vuelta o nunca se fueron bueno eso es un halago muy grande yo creo que somos unos más de los que realmente mantenemos en alto la bandera de la expresión de la auténtica libertad no de la libertad prostituida que ya sabemos que está en vigencia sino de la libertad de expresión de poder decir lo que uno siente salir cantar y bueno vamos a hacerlo como lo hacen los estudiantes hoy en todas las universidades a ver hasta qué límite podemos estirar esa libertad admiro mucho eso y justamente también quiero destacar que no solamente el cancionero viejo como decías que se regresa a eso sino que también cancionero nuevo que eso también me parece que hace mucho más meritorio este regreso de Pedro y Pablo en el sentido de que no solamente es ir hacia los clásicos sino traer algo acorde a lo que estás viviendo hoy en día sí sí la intención es que dentro del concierto vamos a hacer haya material nuevo no en gran proporción pero sí unos cinco temas nuevos que a la vez estamos no es poca cosa a la vez estamos subiéndolo a las plataformas y y algunas de las canciones son comentarios reflejos de lo que nos pasa hoy día especialmente una que se llama El Piquetero la tenemos para compartir ahora introducíla por favor y la mandamos sí es una es una canción que yo compuse hace ya dos o tres años pero la tenía ahí archivada y de repente cuando vi lo que estaba empezando a pasar aquí me di cuenta que uno de los pocos reservorios que iba a haber de digamos de enfrentamiento a la injusticia era la salida de los piqueteros a la calle no me imaginé que iba a pasar la represión violenta que hay tanto a los piqueteros como a los jubilados pero me parece que si no hay en este momento más gente en la calle es porque tampoco quieren que los hagan a palo totalmente pero el piquetero es un invento argentino que he visto que en otros países se reproduce a su manera por ejemplo que se yo en Francia salen con los tractores con las maquinarias de campo e interrumpen el tránsito en las principales arterias de la ciudad y lo mismo en Madrid y a veces en las fronteras entre un país y otro interrumpen el paso o sea que es una actitud lógica de protesta de las clases que están oprimidas por la situación económica así que es mi homenaje meterme en lo que yo pienso que es la cabeza de un piquetero porque piensa un piquetero que saliendo a la calle puede lograr un efecto esa es la intención perfecta todo dicho analogía y vamos ahora con la canción justamente el piquetero yo me pongo en tu camino y no te dejo caminar estoy harto del destino que me quieren invocar soy un despedido no soy ilegal un país amurallado con guardia vigilado con vidrios polarizados y blindado corazón no es un país sano es un polvorín y los ciudadanos somos un potín mi olor a fiebra a la nación y le corta la circulación no podrás estar tranquilo viendo la televisión mientras enferman mis hijos de hambre y de desnutrición no es beneficencia es distribución no me alcanza tu limosna solo quiero trabajar soy capaz de cualquier cosa menos dejarme pisar aunque no te guste verme protestar por más que te asuste te vas a vivir soy la sombra de tu situación tu opulencia es mi exclusión soy un tibetero quiero laburar no soy un esclavo quiero dignidad soy un tibetero quiero laburar no soy un esclavo quiero dignidad soy un tibetero quiero laburar quiero laburar bueno amigos en épocas turbulentas épocas complicadas pero siempre con el optimismo y siempre que llovió paró lo tenemos a Miguel Cantino pero necesitamos más fuerza así que el señor Jorge Duritz alegría total Pedro y Pablo Cantilo Duritz gracias Jorge por venir y sumarte acá a Música Galático al contrario gracias a vos y a vos y a toda la gente de este lugar que es muy lindo e interesante me estuve recorriendo recién los estudios muy bello y no sé artístico a la vez si ustedes del otro lado son conscientes que acá está Pedro y Pablo porque a lo mejor hablábamos viste morfábamos qué sé yo y parece que es un programa más y para nada es un programa más son los muchachos acá que están y que lo bueno es que independientemente a revisitar un montón de anécdotas y de cosas largas de su maravillosa carrera están de vuelta entonces para nosotros es una alegría absoluta ¿me entendés? que el 25 de octubre en pleno corazón de Capital Pedro y Pablo vuelvan a cantar bueno me alegro que lo vivas con alegría nosotros con mucha alegría con mucha alegría nosotros también no sé si de esto ya habló Miguel yo voy a comentar realmente siento que es un un privilegio a lo mejor poder después de tantos años seguir cantando aquellas canciones pero sobre todo poder seguir haciendo canciones nuevas manteniendo el el entusiasmo por la por la creatividad por la por la obra por el arte en general pero en este caso la música es difícil encontrar grupos de los comienzos del rock nacional que todavía puedan presentarse en su formación original creo que somos casi el único caso no sé si hay otro entonces eso creo que le otorga un valor especial sobre todo para que la gente entienda que nos tiene que venir a ver porque a lo mejor es la última seguramente la última no va a ser pero hay que ir hay que ir para que no sea la última exacto esto es lo lo más importante de todo lo llevo estamos hablando del primer disco que yo vivo en esta ciudad y lo llevo ahora porque Miguel nos estuvo comentando algunas cosas de bueno de Francis de Miguel de Calandrelli de cómo se firmó si grabó este disco lo llevo a Conesa que es un disco emblemático del rock nacional ¿no? alguien le está sonando el celular pero yo puse en vibrar yo no lo yo tengo por acá bueno seguimos lo voy a mutear del todo mutearlo tranquilo puse en vibrar ya está Jorge te preguntaba de Conesa ¿no? Conesa es un disco que para los melómanos es un disco basal de rock nacional y para nosotros también creo por lo menos para mí no sé Miguel si te pasa lo mismo Conesa el otro día contestaba una pregunta de un reportaje que nos hacían via Whatsapp yo siento que Conesa representa un momento en mi vida que fue de una intensidad muy grande esta es la maravilla del gatefold de Conesa ese dibujo es de Cubero Díaz que bueno Cubero habrán escuchado que vivía en Conesa con el resto de la cofradía de la flor solar y era un artista maravilloso a todos los niveles plástico musical espía y es con nosotros es amigo Cubero es realmente artista en todas las expresiones como bien decís es respirar realmente Cubero es un maestro así que bueno junto con él y los miembros de la cofradía alquilamos una casa donde vivía yo no vivía permanente pero era como que estaba todos los días e hicimos una gran sala de ensayo en el living la forramos toda con fibra de vidrio y liencillo me acuerdo y creo que fue una de las primeras si no la primera sala de ensayo acustizada de Buenos Aires para que vayan grupos a ensayar y no solo eso no sé es un lugar que paradójicamente no queda ningún registro visual de Conesa es terrible nunca vi una foto del interior de Conesa esta con este perro la única maravilloso que se llamaba el perro García García nada que ver con Charly no, no, García ese era el perro de Miguel y Claudia era el perro de ustedes García que vivían Conesa con ustedes era una casa grande con esa era una casa chorizo que tenía como como adelante de todo frente a la calle el living este o una ventana después un hallcito donde daba otra habitación seguía el pasillo había una cocina un baño y dos o tres habitaciones más no es cierto y una arriba donde vivía Daniel Russo me acuerdo en ese momento nuestro primer bajista uruguayo y bueno me acuerdo que pasaron por ahí músicos diversos como Morris no sé Papo después los subgeneri y venía también bastante el mono Cohen que era Rocambole Rocambole venía también Dalmiro Sáenz era un happening eso era un lugar de encuentro que es como de algo nuevo un estilo de vida en comunidad que todavía acá no se usaba mucho y un centro de arte y de experimentación artística yo creo que desde ese sentido fue muy importante y además para mí porque yo tenía 22 años 21 22 años y es la época más intensa creo de la vida por lo menos para mí en una nota Charlie García decía que había ido a la que vivían también en comunidad arcoiris y arcoiris vivían medio como algo medio monástico porque era viste que no se podía tocar nada y vivían de una manera mucho más a lo mejor con unos dogmas muy particulares y que le encantaba era con esa porque decía que siempre estaba lleno de chicas lindas con esa era libertad el lugar donde había muchas chicas lindas del rock las que traía papo yo recuerdo con muchísimo cariño y me duele que no haya más registros visuales fotografía es una gran carencia de nuestro rock estaba perrota que sacaba fotos y algo hay pero hay músicos que de color humano casi no tiene casi fotos hay mucha banda con registro fotográfico Montes tiene una una sola foto y menos menos video por ejemplo y video muy poco en esa época ni hablar hay un video que ya que lo decís Jorge que era no sé cuando ustedes empiezan a ir al bolsón me imagino que 72 73 y hay un video y hay un video de que están todos tocando la guitarra en un lugar que había como una especie como de barro o algo hay un super 8 de eso en youtube y fueron a la buena vos también fuiste al bolsón en ese momento Jorge yo iba de visita el que residió en el bolsón fue Miguel Miguel mucho tiempo estuvo en la cofradía también yo iba de visita nunca nunca residí realmente en el bolsón claro y era Miguel era vamos y vemos que hacemos a la buena de Dios o con un plan y con una infraestructura mínima como para no pasarla tan mal no vamos y vemos que hacemos así vemos vamos y vemos es maravilloso es maravilloso y aparte otra cosa el hipismo en su máxima expresión porque estar en una cama calentito y comer todos los días a ir a ver qué pasa es un cambio muy fuerte y ese bolsón donde fue mucha gente en un momento estaba fuera de la esfera de los aparatos del gobierno porque era un lugar medio libre el bolsón no llegaba a nadie claro había algunos vecinos que habían ido antes y que tenían la intención de quedarse o habían construido sus casas nosotros en principio fuimos un cuñado mío tenía su casa ahí que la había construido él entonces la idea era bueno vamos a construir esta casa pero después había otros por ejemplo que tenían su casa construida pero se iban por alguna razón entonces nosotros tomábamos ese lugar y parábamos ahí pero eran todas casas cabañas cabañas muy precarias de madera pero lo importante era el lugar o sea el entorno natural poder hacer la vida de uno en un lugar tan maravilloso porque cualquiera que conozca el Bolsón se sabe que es un lugar único o sea la geografía el clima la la imagen que le rodea todo es único único entonces claro no se dibujó y llegamos ahí no quisimos quedar nadie quiso seguir camino todo el que llegaba ahí se quedaba la época del grupo sur es esa ¿no? sí sí porque después Cubero Díaz también apareció ahí y algunos otros cofrades así que sí es esta época ¿no? sí exactamente los parros te persiguen en la vida claro ¿no? claro que sí bueno también había pintor por ejemplo aquí en esta foto está Alejandro Marazzi que era un bajista que ahora vive en París que toca del bajo todavía que es de un grupo que se llama La Banda del Oeste La Banda del Oeste claro sí después hay un pintor Rafael Laffler que ya falleció pero que era también un un tipo que tenía el mismo llamado que nosotros pero desde la posición de artista plástico digamos y bueno así aparecía gente que que se quedaba y la tapa le pertenece a a Laffler a Laffler es un dibujo de Rafael Laffler ahí vamos que tapa maravillosa y esto como después se condensa en el CD que está ahí el CD y no lográs ver la maravilla del arte porque escuchar los discos de ustedes era sentarse ver hasta el pequeño detalle y aparte tener en cuenta que generalmente hubo un gran problema con el rock nacional no tenía una ficha técnica entonces nosotros en muchos casos nos faltaba información ¿no? Pedro y Pablo se vivieron en esta ciudad con esa ¿quiénes tocaban? ¿quién es el ingeniero de grabación? a veces hay cosas que faltan justo a lo mejor en este no pero en muchos discos ¿viste? falta información este no ha dado nada mira hay un insert que tengo en casa porque es que los discos y está él lógicamente el Gateful que ahí está hay alguna información pero sí mínima ¿no? sí no completa no no ahí va no 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 era en ese no era el fuerte de ahí abajo la letra chiquita hay algo hay algo en este justo hay algo pero en muchos discos viste que no había acá en este está bien cerrado habitaron con esa y esa tapa ¿quién se le ocurre? esa tapa esa tapa se le ocurrió a a los productores que había en esa época ahí figuran que trabajaban para Trova ¿el fotógrafo? sí ¿el fotógrafo quién era? ¿no era de Mario Krenpotik esta foto? sí Mario Krenpotik era un pero la foto es una foto artística no es una foto sacada creo que era Mario Krenpotik sí y ustedes parecen mucho más grande de lo que eran porque hay que que tenían ustedes 22 22 pero mirá lo que parecen parecen otra edad bueno te ves más grande ahí que 22 años de mí me dicen los que me conocen que tenía pinta de fascinerosa y que parecemos enamorados sí es que estamos acotaditos yo siempre vi dos personas errantes los que caminan los tipos en la India que hacen peregrinación y llegan a un lado no me parece maravillosa la tapa me parece tremenda es muy fuerte bueno fue elegida entre muchas fotos porque Krenpotik era un un gran fotógrafo en ese momento y nos sacaba muchas fotos entonces yo creo que eligieron esa que creo que es el extracto de una que estamos de pie de los dos extraía las caras pero fue muy elegida como lo que sugiere se ve que la eligieron porque tenía una vieron que tenía potencial de una tapa fuerte sí no ya evidentemente por propósito de lo que decís que sacaba muchas fotos en Conesa yo una vez lo llamé hace unos años para ver si tenía fotos de Conesa me dijo que había perdido en una inundación todo un baúl con todas las fotos de Conesa en otros lados se perdieron pero ahí sí había mucho material cuando ustedes presentan Catalina Bahía que es un tema de una poesía maravillosa ¿se entendió en el momento o era medio porque es una una letra es decir maravillosa es una una poética es decir absolutamente inusual para nuestro nuestra música y pasó por algún órgano en censura más allá del 80 en el momento de Conesa bueno nosotros estábamos en un sello internacional que era CBS Colombia donde sacamos el primer disco y cuando teníamos que sacar un segundo álbum primero sacamos un single un simple con uno que se llama Pueblo Nuestro que estás en la tierra y la cara B que era Tiempo de guitarra y después la intención era sacar otro single y grabar el segundo disco y presentamos Catalina y nos lo rechazaron nos rechazaron la producción porque lo consideraba subido de tono no sé qué tipo de autocensura de la grabación porque no había salido entonces ahí ya nosotros teníamos una mala relación con el sello y a través de eso se agravó porque fue como ya censura y entonces decidimos irnos del sello para lo cual el que era nuestro manager en ese momento Fernando Escalante les presentó una demanda que íbamos a hacer un juicio se hizo asesorar bien por contrato leonino y ahí recularon y nos dieron inmediatamente el contrato debería haber habido algo probablemente en el contrato leonino para que ellos se asusten y digan vamos para atrás tal cual tal cual tal cual tal cual tal cual tal cual pero aparte diste una frase que debe ser terrible para el artista y la pregunta se las hago a los dos que es la palabra autocensura cuando ustedes están creando algo están diciendo che nos estamos metiendo en quilombo che esto no sirve esto va a traer problemas che como te limita algo cuando el arte el límite es lo que vos querés escribir no como te va encajonando esa como se llama autocensura que ya tenés un chip adentro de tu cabeza y no te permite ser si lo que pasa es que en esa época no era tan grave fue con estamos hablando del año 70 con el paso del tiempo se fue grabando se fue grabando pero ahí ya era ridículo que te recensuraran una canción romántica porque las metáforas eran un poco crudas digamos obscenas si se quiere bueno pero la cuestión es que no querían sacar el disco y nosotros resolvimos cambiar de grabadora y ahí fuimos a trova y tuvimos más libertad porque también a mí me llama la atención cuando yo no viví esta época de la belleza de su música en contraposición con la sangre que había en la calle vos me podés decir ahora también se mata un montón de gente el conurbano está complicado y todo pero antes la violencia política era de todos los días todos los días permanentemente bomba esto y lo otro y ustedes como artistas estaban abstraídos de esa realidad o de alguna manera el arte sigue atacando por su lado creo que tenemos exposiciones distintas yo estaba bastante inconsciente y abstraído de la realidad político-social en cambio Miguel podés comentar tu experiencia y tu tu vivencia de ese momento como como vos observabas la realidad social y política más atentamente que yo leías mucho sobre tercer mundismo yo no era un lector especialmente ávido pero lo tenías acá el muchacho al lado que estaría si si pero yo lo dejaba a él que hablara que escribiera claro que hablara con su pluma creo que la coherencia de nuestro dúo es interesante aún en las individualidades porque mis canciones vos te fijas desde la primera a la última al principio era una sola canción el segundo fueron dos en colés tenés una canción bellísima y son canciones o románticas o de amor llamémosle de amor en general no me metía yo porque no sabía cómo hacerlo con el tema social o político o comentario crítico si querés claro pero bueno me parecía válido yo creo realmente en la libertad creativa que cada uno pueda hacer algo que le haga bien al prójimo del formato y contenido que sea a lo mejor hace mejor una canción de amor que una canción que te despierta de los ojos políticamente total total eso es muy personal total hay tantas canciones como receptores la escuchan y cuando la alargás ya deja de ser tuya un poco claro y ya la intención que vos tuviste o la motivación encuentra otras motivaciones y otras otras resonancias viste en la vida de cada uno no sé muchas canciones que el mensaje original fue totalmente distorsionado y son interpretadas de otra manera desde canciones que son interpretadas de amor que no son para nada de amor hasta cada uno es un mundo mensajes que te cansé que tenían siendo un himno de batalla y en realidad pretendían ser otra cosa pero yo cuando en el 82 cuando ustedes volvieron yo tenía 15 años y yo sentí como que ustedes venían a a poner el pecho ahí que era un momento muy complicado la gente a veces se olvida después y era un momento muy difícil era un momento que todavía cuando bajabas de la estación de Núñez hasta obras que eran 5 cuadras te hacían caminar por la calle por el costado del cordón no podías hablar entonces todo ese aparato y vos entrabas a obras y yo ese día que los vi a ustedes en vivo para mí era un un grito de libertad absoluto en esas dos horas en que éramos y acordate que en esos recitales empezó el grito de guerra y se va a acabar sí es el recuerdo más fuerte y todas las 6.000 personas gritando parada se va a acabar y paredón paredón digamos en cuanto a la pregunta que hiciste antes sí éramos conscientes pero al mismo tiempo estábamos yo creo muy sintonizados con el pacifismo total nuestro activismo podía venir más del lado de la posición que tenía John Lennon las canciones que sacaba que de alguna manera ahora se comprueba que le costaron la vida porque ya se sabe que no fue un loquito el que lo mató sino que fue una confabulación de la CIA entonces realmente creíamos en la libertad y en la paz como herramienta para vivir entonces tampoco era que nos seducía esto de las bombas no, no ni una duda lo contrario a lo que queríamos pero bueno era lo que pasaba entonces no podías hacerte ajeno a eso y algunas de las canciones sí se ve se ve está presente el clima de tensión que se vivía sí pero cuando la triple A escucha la marcha a la bronca o escucha premios ilegales o padre francisco mismo no está diciendo uy estos muchachos venían por el lado de la paz no los vayamos a buscar porque son buenos pibes no raleaban de abajo la censura en la dictadura llegó a a censurar un libro que se llamaba la Cuba electrolítica que es un libro de física porque decía la palabra Cuba entonces muchachos a partir de ahí la marcha la bronca desde el que la escucha hasta que él puso la púa en el disco vamos todos adentro estaban las listas negras esas tres o no claro pero yo te quiero decir en mi caso que más bien yo estaba un poco abstraído al tema de las causas de toda esa violencia entiendo violentos y aparte como dice Miguel estaba muy influenciado por el amor y la paz entonces pero se vivía se sentía un clima absolutamente violento yo me acuerdo muchas veces de estar en recitales en pubs o en reductos donde había músicos y se cantaba y de golpe llegaba la cara llegaba el ejército adentro y se hacía como un frío de hielo que cortaban la música empezaba a recorrer todas las mesas pidiéndote el documento ahí me llevaron dos o tres veces me había olvidado el documento pasa que después al otro día tenía que venir mi papá o mi mamá a buscarme que todavía vivía porque bueno no tenía antecedentes y nunca hubo tu viejo que te decía Jorge dejate de joder con esto que vas a terminar mal no había una bajada de línea de los viejos porque con ese miedo que te dan los años no, no al contrario en mi caso mi madre me hacía la carpeta con cada nota que había por eso tu fan número uno claro pero no tuve ningún problema familiar para dedicarme a esto tenía absoluta libertad y eso que el ideal de mi papá hubiera sido que yo fuera arquitecto que había sido su ideal no logrado no había depositado las esperanzas en mí me estuve y me estuve yendo a la facultad casi tres años pero bueno la música me llevó me arrastró y ahora me gustó más Mus cuando te vas en los 70 te vas a España o a México cuando te vas de acá no, no el 74 por ahí me voy a Colombia tenía un hermano en Colombia entonces fue un un lugar donde me pareció que podía intentar el exilio digamos pero pero sí de de sopetón porque empezamos a tener situaciones digamos de prisión de de amigos y de parientes y de cada vez sentíamos que estaba más cerca la amenaza y pero más que nada era por por porque fumábamos marihuana viste por cosas no era por activismo político era por por la represión en ese momento se expandía a muchas muchas razones una de ellas era tomar LSD o fumar marihuana o eso y eso estaba súper penado por la ley y entonces con un par de situaciones así de cárcel por por esas que no me tocaban a mí directamente pero me tocaban a gente muy cercana a mí decidí irme y el lugar que me pareció apto fue Colombia donde estuve un par de años donde estaba la mejor marihuana ahí fue directo totalmente exactamente pero es un dato de color que te va a ayudar pero alguna vez la vieron pasar cerca es decir ya está bueno cuando fueron a buscarnos a Trova que no estábamos estaba Radosinqui ahí claro y ahí lo fueron a buscar pero directamente vamos nos enteramos después no si dijeron que estábamos fuera del país creo que nos salvamos por eso él estaba fuera del país pero yo como bajo perfil estaba en mi casa vos ¿te fuiste en la década del 70? no todavía no me fui tengo que ir a conocer vos siempre te quedaste acá Jorge si que fuerte aún más fuerte todavía porque bueno Miguel estaba en otro país y vos estabas si pero ya te digo protegió la la inocencia si creo que no era culpable de nada pero eso no es una gran dificultad eso no te salva lamentablemente si ustedes en la década del 70 porque no había whatsapp no había nada siguieron siempre en contacto cuando yo me fui si 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 yo tengo varias cartas cartas tratando de convencerme de que vaya para allá cartas 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 tal cual aparte del argentino como en España salían muy caras las llamadas a larga distancia viste y querían saber cómo había salido ponerle boca racín ¿sabías eso? boca racín y river entonces tenían un código que decían José Luis Gómez es José ganó river Luis ganó boca entonces te decían hola ¿está José Luis Gómez? y el operador decía no el tipo le decía no acá está Juan Carlos Pérez entonces te decían Juan empató river Carlos Pérez boca bueno perdón cortaba y no gastaba nada los artilugios que tiene el argentino para sobrevivir nosotros teníamos uno que era tremendo los teléfonos públicos de allá tenían las monedas iban a caer a una caja que había dentro bajo llave ¿no? tiene una llavecita así de verdad entonces no sé cómo alguien había encontrado el truco de que se podía abrir eso y sacar la caja entonces ¿qué hacíamos? sacábamos la caja entonces la misma moneda que metíamos era la que recogíamos y volvíamos a meter hablaban todo el día claro y de esa manera podías hablar largamente la moneda eterna claro caía la moneda y la misma después recogía y ponía eran unas monedas grandes de 50 centavos ¿en España? sí ojo que ahora cuando llegue te va a dar ya te presento el amparo ya prescribió ya pasó ya prescribió y escúchame y vos después allá en España vos seguís haciendo música todo el tiempo sí 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 totalmente armamos ahí estaba el Bebe Muñoz que había sido parte de Fedra y Maximiliano y él era muy de armar cosas de meterse en los pubs y armar recitales y yo trabajé con él y después apareció Facundo Cabral aparecía Moris Moris hizo un buen una buena campaña y se lo conoce todavía se lo recuerda digamos y y bueno subsistíamos así tocando en lugares chicos ¿con Cubero también estuviste? sí pero después Cubero sí apareció después pero Cubero estaba en Ibiza ¿no? en una época claro lo que pasa es que primero fuimos a Ibiza y después cuando se terminaba la temporada digamos de verano que era lo que daba trabajo nos íbamos a Madrid a las ciudades Ibiza y también estuvimos en Mallorca que eran lugares turísticos donde se podía trabajar y después pasábamos a las ciudades pero pues me acuerdo mucho de los cantautores argentinos que iban ahí como te digo Facundo Cabral y unos cuantos más que ahora no me voy a recordar pero que caían a por ejemplo estaba de moda el grupo que se llama Tequila que eran dos argentinos hicieron ahí ¿en Tequila está Ariel Roth? Ariel Roth que todavía sigue tocando que yo lo invité a un disco es un gran músico y Alejo Steve Alejo era el cantante el hijo de David Steve el actor y eso crearon un hit muy grande que era una canción que la había compuesto uno de los del grupo nuestro Morsi Regena pero ellos habían tomado el estribillo nada más que decía vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo eso fue un éxito tremendo en toda España y nosotros tocábamos con Punch ahí todavía no se llamaba Punch y decíamos al público esa canción la compuso él y se reía no la venía no la venía claro y hace poco hace unos años le dije a Alejo pero esa canción la había compuesto uno ah nosotros la habíamos escuchado en Plaza Francia y se nos quedó pegado el estribillo y cuando llegamos a España lo cantábamos era esa sí sí lloreo lloreo vamos a ir con un temita una versión hermosa vamos con jugar el tema 24 ¿te parece? y bueno una versión divina de una canción clásica de ustedes que es lo que está bien todo depende de para quién qué es lo que está mal todo depende de cada cual al que le va bien no le preocupa mirar a quién hoy le va fatal pues le preocupa sentirse mal porque el que está bien porque el que está bien piensa que es normal que el que no anda bien sea la normal pero así nos va como sociedad no hay humanidad solidaridad todo es ilusión todo es un sueño una sugestión esta realidad es lo que veo y no lo que está es mi percepción la que me engaña con la ficción de la realidad lo que me engaña mi vanidad todo es ilusión nada es de verdad arrucinación volatilidad hoy estoy aquí puedo no estar más soy de una frágil temporalidad que es lo que hay allá lo que me enseñaron más atrás que es lo que hay aquí lo que me enseñaron aunque es así no es mi conclusión es solamente una descripción no está bien o mal es solamente convencional es la información de la actualidad la deformación de mi libertad todo es ilusión menos el saber en mi corazón en mi propio ser y cantando ay, 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 ay qué es lo que está bien todo depende de para quién qué es lo que está mal todo depende de cada cual pues lo que está bien para otros puede ser que esté mal ese bien y mal es el vaivén de lo que es mortal todo es ilusión todo es ilusión que hay que ver detrás de la ensoñación con el ojo real todo es ilusión menos el poder que hay en la razón en tu propio ser y cantamos ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Cantamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ole! ¡Ay, ay, 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 ay! todo es ilusión octubre de 2024 seguimos cantando juntos qué versión maravillosa de acá de nuestros amigos Pedro y Pablo no, tremendo a mí lo que mata de lo que logran ustedes en su cancionero es cómo puede esta canción ser tan natural como, es decir su repertorio puede haber tantas texturas diferentes y que suenan tan propias ¿no? me alegro que vos veas hay gente que me dice escuché a tal artista pero me aburrió porque era todo igual claro y eso es lo que nosotros tratamos de que sea variado ¿no? que vaya una cosa muy fuerte otra muy suave porque eso es más llevadero a nosotros nos pasa cuando escuchamos a un artista también claro claro, claro es que lo mágico del artista es eso de que pueda tener diferentes facetas más allá de que capaz viste hay algunos que te encanta que hacen una cosa en particular hay otros que te llevan por diferentes lugares y capaz de hacer música que para una persona escuchando de manera superficial puede sonar parecido pero en realidad está lejos de ser parecido claro también porque al hacer tantos años que estamos tocando intermitentemente en distintas épocas acabamos que nos juntamos hicimos un repertorio nuevo con las características personales de ese momento que estábamos viviendo con las distintas realidades que vivía cada uno entonces eso facilita también que haya variado variadas canciones ¿no? sí aparte es cierto que la temática de Pedro y Pablo desde el comienzo tuvo varias ramas lo social político lo amoroso lo esotérico lo espiritual lo ecológico no sé y lo lo gracioso también por ejemplo el toque de de comicidad por ejemplo a Don Johnny Johnny Votes o Asociación Modelos Argentina sí claro es que no jodas claro sí son mucha ironía claro son temas bastante irónicos no sé si en el segundo de Lompé con esa hubo temas así irónicos abandonamos la comedia en el segundo sí lo que pasa es que veníamos muy influenciados por el café concert claro habíamos estado tú una temporada cantando entre cómicos porque estaba Gazaya Preciavale y nosotros en el medio cantando entonces teníamos fuimos los guitarristas de Carlitos Preciavale una temporada tiene un vinilo poniendo vueltas Preciavale y Gazaya antes de grabar fue eso nos llevaba y nos dejaba nos hacía cantar yo vivía en una ciudad decía estos chicos tienen unos temas divinos preciosos porque eran todas fiestas privadas lujosas y éramos los guitarristas y él cantaba cosas francés 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 y recitaba poemas muy bueno la luz es ronde ¿te acordás de ese poema? sí 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 muy bueno pero yo creo que además de esa ironía maravillosa ustedes supieron que esto o lo tenés o lo tenés ¿no? el disco de regreso se llama Contra Crisis y es muy fuerte la palabra ¿no? sí y aparte nos dio mucha combustible para recorrer el país recorrimos el país cantando esas canciones y esas más sumadas las anteriores hicieron una pero tengo un cachito Contra Crisis es un gran disco es un gran disco tiene la legión interior que para nosotros era una una canción de cancha casi ¿viste? para cantarla entre todos y es un disco muy fuerte en el cual en la portada decía Cantilo Duritz ¿no? y atrás Pedro y Pablo somos nosotros muchachos ¿no? eso que acá de este lado de este lado Cantilo Duritz y de otro lado Pedro y Pablo sí por ahí fue un poco de autocensura sí sí también o sea prevención un poco de prevención pero sí fue un disco me acuerdo que esa foto al final salió medio un bodrio esa foto un día un día con un que es como un ballet ¿no? un grupo de baile que contrataron para que hiciera distintas posiciones y la fotógrafa yo me acuerdo de la fotógrafa era lindo y nos hacían poner al grupo como toda una tarde como no sé cuántos cientos de fotos quedó esa a mí mucho no me gusta el vidrio roto es interesante sí que yo creo que alguien agregó el vidrio roto porque no le gustó la foto vamos a salvarla si alguien me acuerdo que al final y entonces pusieron un vidrio y lo rompieron no sé cómo hicieron la cuestión es que de esa manera tomó un poquito de originalidad igual está bueno no sé si lo que no me gusta el tono marrón el tono puede ser un poco uniforme gente yendo hacia la luz parece ¿no? sí sí y todo luminoso estábamos con un grupo de rock de ahora hace poco ¿no? y nos decían que querían reversionar la gente del futuro ¿no? que nos parecía que era un tema con una con 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 tantos elementos como para hacerla no sé si digo trash pero sí muy muy rockera ¿no? gente del futuro y gente del futuro es un tema que ustedes se acuerdan de los festivales lo que era la gente sí es medio catarsis catártico ¿no? gente del futuro ¿no? sí sigue siéndolo nosotros lo usamos siempre como tema de cierre ¿no? sí sí siempre están los vices la gente ya estamos muy contentos ahí sí la gente del futuro claro no sé si es actual la letra todo es actual vos fíjate que acordate que nosotros crecimos con cambalache y cambalache parecía como que siempre se actualizaba y vos escuchás la marcha de la bronca ahora y es una cagada que se siguen repitiendo los mismos errores y nuestro país o el mundo sigue a contramano un montón de valores que tendrían que estar y no me quiero pasar de filósofo pero vos escuchás la marcha de la bronca ahora y cada vez te da más bronca porque te das cuenta que los años pasaron las oportunidades se fueron no estoy hablando de políticos estoy hablando de algo social y sigue siendo vigente no es una canción que quedó porque a lo mejor Piero como sacó para el pueblo que es del pueblo era un grito de queja y todo pero quedó medio fuera no sé si me entiendo ha anclado un momento en particular y lo otro lamentablemente sigue siendo igual de relevante o más relevante claro entonces es así entonces por eso la vigencia permanente de Pedro y Pablo ¿no? me parece como que eso viste tristemente la realidad te sigue te sigue poniendo arriba de la mesa sí yo preferiría que no fuera así tal cual tal cual tal cual porque no no es es la muestra de que las cosas no se han movido a un sitio o vuelven a estar en el sitio y hay una anécdota que ahora me vino a la memoria de una gira que hicimos con contracrisis y en un momento tocábamos a premios ilegales y hacíamos una una parodia una parodia un sketch donde venían a torturarme que los plomos eran la realidad y sí es la anécdota que vas a contar creo que es la que estoy pensando ¿no? que unos del público se creyeron que era cierto sí no, no pero es otra es otra bueno en Salta o un lugar así hacíamos la parodia esa y y el manager que ahora no me puedo acordar el nombre que es Jorgito Jorgito puede ser viene un policía así pesado viste de civil y le dice che que está siendo rubio está echando mierda a nosotros mira mira que no sale mira que no sale en vivo de acá y el otro no sabía qué decir no pero si es una es una joda si es una joda no sé que lo envolvió le regaló un disco no sé qué y lo paró pero estaba era muy fuerte porque era una parodia de una tortura y este se revolcaba por el piso y los plomos le metían en un soldador pero una vez hubo una gente que subió a defenderme del plomo que vinieron a tratar de pelearse con los plomos estuvieron convencer que era joda que era terribles sería 83 por ahí bueno en una época todavía que muchachos a lo mejor la joda era medio para otros años después yo lo que me pregunto por ejemplo porque hablamos antes de medio como tal vez la inconsciencia de ciertas cosas como por ejemplo cuando hicieron para mí una de mis canciones que más me conmueve por lejos de la música en general y de su repertorio no voy a hablar que es los perros homicidas a mí me parte en medio ese tema y cuando lo hicieron hubo una reacción de medio como che se están medio zarpando de lo que están diciendo no 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 porque era una canción metafórica digamos o hasta como cómica no si tiene mucho humor tiene muchísimo humor en realidad se llamaba perros policías vos habías escrito perros policías decía el original porque eran los perros policías claro si si ahí no se hubieran se hubieran dado cuenta si si y en una época también la cantábamos como los ovejeros alemanes eso está buenísimo guarda con los ovejeros alemanes pero al final resolvimos que homicidas era como más eufemismo como decir las perros homicidas que eran unos perros que te atacaban pero no no se asociaba directamente con la policía salvo los perspicaces claro si tal cual bueno Johnny Bigote tampoco lo asociaban con 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 las autoridades por lo menos nunca se le salió del radar esa no Johnny Bigote no se le salió del radar si si no 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 agarraron viste no 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 viste y era porque había tenido aunque había tenido el labio leporino entonces tenía un bigote descolocado tenía un un lado del bigote y del otro lado del bigote medio torcido y entonces le decíamos Johnny Bigote con este disco dieron vuelta al país todo no si si durante los años 83 82 83 y 84 hicimos varias giras con muchos lugares del país después está el otro está en gira que también lo tenemos y esta es la muestra clara yo lo saqué el día lo compré el día que salió y acá está la muestra clara cuando en los supermercados se vendían discos esto era de Carrefour donde había salido y vendían discos claro entonces esto nunca lo quise sacar como muestra de que comprábamos discos en supermercados ¿cómo es el precio? ¿cuánto es? el precio era 300 29.000 29.000 ahí está el carro clarísimo 29.000 no ahora es un regalo estos discos si ustedes no saben sobre todo algunos están totalmente descatalogados lo cual también hay que hacer el trabajo de editarlos porque vos me decías que Contra Crisis no está para escuchar en las redes y ese sí Jorge que vos veías recién está descatalogado está muy mal editado una vez y después no se reeditó más entonces si alguien quiere comprar Contra Crisis no puede hoy o lo tiene que pagar a un precio ridículo bueno en Europa pasa mucho también con los los álbumes de los grupos emblemáticos que se compran en segunda mano pero la segunda mano en Europa es mucho más cuidada que la de acá entonces yo tengo muchos amigos que tienen discos inconseguibles pero los compran de segunda mano y no son tan caros acá en Argentina es otra cosa claro todo totalmente diferente tanto el estado de conservación de los discos como muchas veces el precio claro y cuántos pueden pedir y un disco de Jorge López Ruiz ya sin B.A. sale 1200 dólares como para entender más o menos igual ese es el disco bueno pero andate a Harto de Espineta 600 dólares o si buscas los primeros 3, 4 de Papo son discos de 300 dólares el de Grupo Sur es un disco caro con ese es un disco caro no haberlo sabido y guardado ¿no? guardado porque eso un día lo contábamos y le preguntábamos a Cubero che Cubero vos te quedaste con discos de Cubero y la pesada me dice uno y lo regalé a la media hora ¿ustedes se han quedado con discos? no bueno yo no tengo no tengo ningún disco pienso pero vos vinilos no tenés tuyos ¿tú vinilos no los tenés? no tengo nada no, no claro yo tengo algunos destruidos destruidos son rayados lo importante es que lo tenga la gente es verdad es verdad no me preocupé mucho por nunca por tener aparte me mudé muchas veces me peleé con mis matrimonios no sabía dónde quedaban las cosas alguna inundación también hubiera un gran sumatorio de cosas en realidad no importa y lo importante es que la canción está afuera y ya después ahí con este barajero igual perdónenme a mí me gusta tenerlo cerca pero siempre hay amigos coleccionistas yo tengo por ejemplo Bucky de la Croix o Freddy Berro que tienen todo todo entonces si querés realmente nosotros tenemos casi todo no todo pero casi todo va a ser la casa de ellos yo tengo una cosa medio si querés fetichista con los discos tenemos un ático que son los discos y películas y cuando yo entro ahí y pongo con esa me da la sensación de que ustedes están ahí están tocando para nosotros que estaban Miguel y Jorge Pedro y Pablo ponen la púa te tomás un cafecito o algo la noche solo y están ahí para mí están ahí y vuelvo a la batuta de tu orquesta imaginaria de chico en la cual vos cuando escuchás algo de Beethoven o de Chopin volvés a esa casa de Belgrano y vos a lo mejor también volvés a ese recuerdo cuando eras chico y escuchaste por primera vez Revolver ¿no? yo me acuerdo de dos cosas que nosotros con esa hacíamos una ceremonia muy similar a la que vos vivís cuando escuchás un disco allá que era por ejemplo poníamos el long play triple de CrossFit Stills Nash & Young abierto en la sala de ensayo con unas velas que lo iluminaban y nos juntábamos ahí a escuchar el concierto maravilloso algunos se fumaría un porrito no sé pero era la ceremonia y era como que estábamos en Woodstock claro escuchando el disco entero ahí el disco entero esa era una y después así de la infancia me acuerdo de cosas raras por ejemplo escuchar el primer disco estéreo de mi vida ponerme así entre los dos parlantes y que era Ray Conniff claro y estaban ahí para vos claro espectacular y ver que la magia que una cosa salía ahí y la otra allá ahora ha sido alucinante esa sensación alucinante y cuéntanos de los bares de Japón que se juntan a buscar hay una cultura hay una cultura bastante interesante de Japón que se llama jazz bar pero no es solamente de jazz donde un flaco muy apasionado de la música tiene toda su colección de discos en un bar entonces una cafetería y vos vas es un lugar donde podés ir a tomar algo pero completamente en silencio no podés ir a hablar no podés nada y el flaco tiene todo un listado en cada te da las cosas que ofrece pero también está el listado de todos los discos que tiene y vos vas a decir no sé yo quiero escuchar qué sé yo querés escuchar Simon Garfunkel Bookends y el flaco te dice bueno ahora está sonando este termina este y lo pongo y lo pone al costadito termina y lo pone entero de comienzo a final y no se puede hablar no se puede hablar muy bajo es para escuchar y con unos equipos de audio de altísimo nivel se puede tomar una birra pero de pasito sé que venden sé que venden mucho whisky en esos lugares porque ellos son los que digamos impusieron el karaoke claro eso es y esta ceremonia me parece más interesante estamos diciendo sí son barcitos muy chiquitos donde bueno el plan es justamente sentarse a escuchar el disco sin miedo a ver también qué proponen que tenés sentado al lado qué disco elige para poner qué bueno hay una película japonesa que se llama los días felices no sé bueno es muy buena película y el protagonista en un momento pone cassettes en el auto y unos jóvenes muy jóvenes se asombran y dicen qué bien suena el cassette como que le suena mucho mejor un cassette puesto en el auto que lo que ellos se han acostumbrado a escuchar es compacto la tecnología de antes era sonora era muy analógica ahora claro y vos sabés que hay mucha gente con el advenimiento del vinilo que compra vinilos pero no tiene dónde escucharlos los compra como objetos de cultos y de colección pero no hay y yo creo que la industria discográfica lo que ha hecho es demonizarse aún más que antes porque podría haber hecho un guiño al arte pero eso es ganar menos guita a lo mejor pero porque en este momento donde hay una nueva generación que quiere comprar formato físico los tipos evidentemente más allá de humanizar la industria cada vez la complica más porque monetizar las redes sociales y las plataformas es algo absolutamente leonino y absolutamente inviable a punto tal de que yo no sé si sabían ustedes una anécdota que cuando en los 90 viene el compact en la Argentina en la Argentina Sony compra la única máquina de vinilos que existía en ese momento si es para que la compró para romperla para que no haya más vinilos entonces que queda a partir de ahora y si un comentario yo estaba mirando la obra y me parece que si no terminamos acá no llegamos entonces arranquemos con un tema y concluimos acá hablemos un poquito de la tecnología y lo dejamos ir 25 de octubre 25 de octubre 25 de octubre Ateneo no se llamó más Ateneo ND Teatro ND Teatro después hay varias actuaciones más en La Plata Mar del Plata Neuquén San Juan Mendoza Punta del Este Loma de Zamora Neuquén 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 también también sí sí y por ahí se agarra alguna otra estamos en formato Cuarteto va a estar Pedro y Pablo en el interior no en Ateneo aquí en la Ateneo sí Cuarteto o Quinteto bueno digamos Quinteto porque es son tres músicos bajo batería teclado y nosotros ¿Quiénes son Miguel y los músicos? Son Sufian Cantilo mi hijo Rodrigo Jenny en la batería y Anael Cantilo otro hijo mío en el bajo y acá de los amigos Pedro y Pablo y nosotros rascando las guitarras bueno y rascando las guitarras vamos a estar acompañando a nuestros amigos el 25 de octubre la verdad que podemos seguir hablando no un asado porque nuestro amigo Miguel es vegetariano pero sí seguir comiendo algo y charlando toda la tarde con ellos se tienen que ir a otra nota con qué cerramos con los chicos muchas gracias a los dos gracias por su tiempo son parte de los héroes que tenemos en nuestro corazón y en nuestros oídos escuchamos estamos escuchando y vamos a seguir escuchando la música de ustedes gracias por la música gracias porque gracias a ustedes la vida es un poco más linda muchas gracias a vos hermoso programa bueno gracias Miguel ahora vamos con la canción Contra Crisis una versión en vivo hermosa vamos a empezar nosotros con una canción que se llama Contra Crisis y pico los infiernos la voz de los profetas hablar de los infiernos yo miro los planetas y siento en sus influjos que somos marionetas bajo los dedos brujos de fuerzas que superan la mente cuando la mente no está consciente de todo lo que puede en tanto que no se vea la crisis 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 de pareja crisis de nervios crisis económica crisis de llanto crisis de valores crisis de histeria crisis energética crisis de canto crisis energética pero yo no estoy en crisis yo tengo mucho que dar yo tengo mucho que dar yo tengo tanto que dar yo tengo tanto que dar creo en vos y creo en mí y necesito cantar 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 Muchas gracias. 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 Vine a ver el rastro de mis maestros. Vine a ver lo que siempre fueron cuentos Vine a ver templos que sentimos nuestros Al crecer tocando sus instrumentos La caverna reconstruida limitó la presencia De esos cuatro que dieron vida a mi preadolescencia Pero quienes hoy cantan esas melodías Ya no hechizan ni encantan como aquellos días Y por eso ves del mar Las gaviotas de Liverpool con su vuelo rasante En un código de agua azul cantan coverseantes Y en mi cara caen sobre los caminantes Que apenas se contraen para esquivar su vaivén Desde lo alto ríe, desde lo alto flota Para quien lo percibe un canto de gaviotas, gaviotas, gaviotas Y en mi cara caen sobre los caminantes Número hermoso Número hermoso Se lo tiene tanto de gaviotas en el espacio ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo